¡Ay! Me quiero salir corriendo, tirarte abajo a la pieza y llorar, o sea... Pero por fuera no se nota, yo puedo estar así hablando y por dentro... Ya ingresamos ya a la parte de la Feria del Libro, conocido en miniatura también como Phil 2023. Vas a ingresar y vas a encontrar un personal que te puede apoyar. ¿En qué nos puede apoyar en estos momentos? Estamos para médicos, que estamos para cualquier tipo de eventualidad, hacia una paciente que sea hipertensa, hasta caídas que tengamos dentro del local. Perfecto. Si tú tienes la presión o tienes algún tipo de mareo, el doctor también puede hacer. ¿También hace descarte de embarazo? No, descarte de embarazo. Tenemos glucómetro, todo para evaluarlo y poderlo trasladar. La ambulancia se encuentra al otro lado de la Feria. Perfecto. Valora siempre a los paramédicos, o sea, son personas que te van a ayudar. ¿Por qué piso está que se mueve, ah? Vamos a ver qué libro vamos a encontrar. Respetando siempre la naturaleza, en convivencia con nosotros. Alguien se le ha caído su tarjeta de crédito. Vas a encontrar en este stand, libros en miniatura. Son los libros más pequeños del mundo, ¿no? Son los libros de sangre. ¿La Biblia dónde está? Como puedes observar, acá está la Biblia. Vamos a leer un poco. Regreso del hijo pródigo. Y aunque ustedes no lo crean, de los libros pequeños, más pequeños hay también. Acá está. Libros pequeñitos. Como puedes observar. Ahora hay un gato atrás suyo. Ah, pet friendly, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pet friendly es, ¿no? Ah, se habla. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Gato Viejo, Gato Viejo. ¿A tu viejo el hijo? Amigo, se perdió tuña. Tienes una nomás. Vas a observar acá espacios donde te puedes recrear también, junto a la poesía de los heraldos negros. Piedra negra sobre una piedra. Y puedes tomarte tu fotografía para poder compartirlo en redes sociales. Leyendo también puedes hacer para que puedan pensar que sí sabes leer. Acá puedes encontrar todo tipo de libros, desde matemáticas a lo grande, arte. ¿Cuánto está este libro? Ah, 289 soles. Pero un artista no puede comprar eso, creo. En siete cuotas lo puedes pagar como artista. Como puedes observar, la gente consume bastantes libros de todo tipo. Desde filosofía hasta cómic, literatura, es este, también humanidades, ciencia. ¿Cuál es el libro más vendido hasta ahora? Por el momento, uno de los libros más vendidos es... Silvia Núñez del Arco, la pareja de Jaime Bailey, para promocionar su libro. Es más, Rosamaría Estefueles también estuvo acá, que es una de nuestras autoras pilares, podría decirse. Yo quiero sacar un libro, ¿cuál es el proceso? Si usted desea sacar un libro para Planeta, simplemente podría postularse en un correo electrónico. Ellos verificarían en sí y podría salir, depende de lo que digan los de arriba. O sea, los de arriba fueron los jefes, los de ventas. Ah, ok. Pensé que era Dios. ¿Tú lees bastante? Me gusta leer, sí, sobre todo por mi carrera. Quisiera promocionar a mi banda de rock, Los Bustinza, sobre todo en nuestras próximas ocasiones, Crisis 20 y Malditos Profes. Y sobre todo, Blue Vido, el 17 de agosto, solo en cines. Acá también libros relacionados al tarot, astrología. Esto es medio satánico, ¿no? Diosa Semet, Diosa Leona de origen egipcio. ¿Qué signo es usted? Cáncer. ¿No te llevas bien con los Virgo, Leo, Scorpio, Libras, Aries, Tauro y Gémenis? ¿No era amigo? Sí, ¿cómo sabe? Que ese bruja. ¿Qué signo es usted, señor? Leo. Pues vamos a ver qué dicen los Leo. Dice, tiene que saber elegir las parejas para poder destacar de algún modo. Se sobrepasa en la alimentación y en la bebida. ¿Le gusta tomar, papá? Ah, toma bastante. Más o menos. Tienes un momento. Señor, pero tiene que entrar ya Alcohólicos Anónimos ya para que los ayude, ¿ah? Parte de la interacción en la feria de libros vas a encontrar espacios donde te van a enseñar a jugar tipos de juegos novedosos. ¿En qué consiste este juego, disculpa? ¿Perdón? ¿En qué consiste este juego? Ok, ese es un juego de agilidad tanto visual como mental. A ver, les explico. A ver, chicas, ¿se acuerdan? Una partida más. Tienen que prestar atención, por favor. A ver. ¿Qué pasó acá? Como se repite el fantasma dos veces y el fantasma es color blanco, el dado blanco dice el libro. La primera que coge el libro se llevó el punto. Listo. ¿Ganó o perdió? Ganó. La botella se repite dos veces, la botella es verde, el dado verde dice el sillón y se llevó esto. Es sencillo, es un juego para niños de ocho más. Yo no he entendido, ¿ah? Es malo que no entienda. Yo tengo 30 años. De repente ya con esto saco mi permiso, mi brevete. Primera cosa, lo que va a pasar aquí es que hay una mayoría en los dados. ¿La silla? Sí. Ya, ya, mío. Está bien, el cambio terminó. Pero ha salido. Tiene que jugar despacio. Usted juega de rápido él. La mayoría es el sofá. ¿Qué color es el sofá? Rojo. El sofá es rojo. ¿Qué dice el dado rojo? Fantasma. El primero que haga el fantasma, se gana el punto. O sea, ¿tengo que hacer meter un fantasma en la silla? Algo así. ¿Esto no va a entrar en la silla? ¿Cómo va a entrar eso en la silla? Esto no es un fantasma, para mí, esto es un salero. ¿Qué mayoría hay acá? Botella. ¿Qué color es la botella? Verde. ¿Qué dice el lodo verde? Rata, rata. ¿El que agarra primero a la rata gana? No, pero es malcriado. ¿Por qué es malcriado? No, pero es malcriado. No estoy diciendo la rata, agárame la rata. Entendimos la parte de la mayoría. Sí, sí, ahora sí, ahora una, una. Ya, 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 no entiendo nada. Ya, botella. Pero como es botella blanca, no es botella blanca. No lo entiendo este juego. Acá podemos encontrar ellos, ellos tienen una característica especial, se pelean cuando los ves. Es un momento de lectura para que puedan seguir, están ahí ahorita discutiendo. Están discutiendo, es un momento de lectura, son personajes. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal, mucho gusto? ¿Qué tal, qué tal? ¿Quiénes representan ustedes? Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez. ¿Hace cuánto están sentados acá? Unas tres horas, más o menos. ¿Todavía no pasa el carro? No. ¿Algo que lo comparten ustedes? ¿Te odian? Lo odio, lo detesto. ¿Han visto a, si ha venido José Carlos Mariatti y alguien? No. ¿A quién está mirando el señor? ¿A este amigo? Está mirando. ¿A quién, a quién está mirando? Ah, no, sí se quieren, ¿no? Quieren, se quieren, se están, se quieren. Excelente. Excelente. No, no, se fue. No, 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 no. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Hermano, hermanazo. Señor, le ha pegado. Le pegó fuerte, le pegó fuerte. ¿Por qué celebramos la violencia? ¿Qué tal, buenas? ¿Qué personas son ustedes? No, solo hemos sido acompañar un amigo. Estamos haciendo una pelea entre universos. Él es el doctor autobús de San Juan de Brigancho y el doctor May Morales de San Juan de Brigancho también. ¿Cómo te sientes el día de hoy, May? Bueno, la verdad no sé cómo sentirme. Ahorita acabo de perder a mis dos amigos, no sé dónde se han ido, la verdad. Consulta a May Morales. ¿Qué te gusta leer? A mí me gusta leer la verdad de todo, pero más me gustan los cómics. Señora, el nombre de la verdad. Sí, pero este es hermano. No, no, señora, no es malo, es May Morales se llama. Señora, porque sea negro no significa que sea malo. Es mi tía May. No, no, no. Ah, no. No, no, ya murió, ya. Davon Delmore. ¿Por qué tiene la señorita? Hay un problema, creo, la señorita, ¿no? Mira, me hago raro. ¿Ustedes son iguales o gemelas? No, falsas hermanas. Ah, ya, perdón. ¿Están borrachos, creo, no, señora? No, no. ¿Están que se mueven así hace rato, señora? ¿Quién le gusta más de todos ellos? El Thor. Ahí está Thor. Está agarrado más a corporal, ¿no, señora? No, y el Thor. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Ah, ya, le faltan, dice que no puede respirar, señora. Bueno, dice COVID, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué personajes son ustedes? Somos de Harry Potter. ¿Tu nombre? Velatrix. Velatrix. ¿Tú eres? Harry Potter. Harry. Harry, ¿qué haces acá en el Perú si hay muchos problemas? Ya me metió ya el palo, ya el el ojo, ya. Estoy hechizando a todas las personas. ¿Puedes convertir al señor en otra persona? Son hermanos, creo, ¿ah? Es sobrino o parte padre. ¿Qué tal? Cuba, Cuba linda. Acá también encontramos otro personaje icónico. ¿Quién es usted? Yo soy Thor del Team Santiago Ujaja. ¿Es necesario gritar, señor Thor? Es parte del personaje. No, usted es Thor, no es personaje. Usted es Thor. Thor. ¿Tú también quieres? Mira, es mágica. La coges, gritas. A la señora, a la señora le puede dar a ver. Thor. Le presento a mi amigo que se está yendo. No, sí, ya. Él es Ujaja también. Tengo calor, grillo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tengo calor. ¿Algo que quiera decir a las personas que están fuera del traje? Que tienen suerte. Que tienen suerte ustedes, no están dentro del traje. Leo, ¿qué nos recomiendan leer? Que vengan a comprar acá a la tienda. ¿Pero qué nos recomiendan leer? Tu abogada en casa, eso es lo que tienes que leer. ¿Tu abogada en casa? ¿Qué le pasa a la villana de la sirenita? Usted es el que habla como Goku, creo, ¿no? Sí. Sí, ustedes, ¿no? Él es Mario Aguilar. Hace rato estás acá, Bol, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué libro quieres? De Mars. De Mars. Dato curioso. ¿Vos le gusta este tipo de libros? ¿Te gusta este libro? Presidente por accidente. ¿Te gustaría ser presidente de Perú? Señor, ¿cómo estás? No te vaya a caer. No, no te voy a caer. Señor, ¿cómo va el baño? El baño aquí bien sentado. ¿Cómo va el baño? ¿Cómo voy al baño así, pues? Perfecto. Sí hay opción entonces de ir al baño siendo gigante. Puedes observar, acá hay dos personas de gran altura que ya nos explicaron que sí pueden ir al baño. Sí pueden ir al baño, dice. Vamos a invitar a la gente al pabellón de niños. Está para acá ya que tienen que conocerlo. Así que... Como un niño llévame, pues. Acá tenemos al niño, al niño que va a conocer el pabellón para niños. Están llevando. Por fin siento el afecto de una familia. Una consulta. Voy a poder ir a jugar al parque, ¿no? Señora, me está llevando mi papá. Muchísimas gracias, ¿ah? En el área infantil acá vamos a encontrar. Muchísimas gracias, papá. Señora, ¿cómo está? Está un poco mal su hijo, creo. Pero, ¿por qué tiene de hijo un capibara? Ah, ¿no es capibara? Una nutriente. Señora, ¿qué tiene adentro? No debe ir al aeropuerto, ¿ah? ¿Cómo te sientes? Está duro su bebé y señora. ¿Quién están esperando, ah? ¿Quién va a venir? Señor, ¿quién va a venir, ah? ¿Y se puede pasar o no se puede pasar? ¿Se puede pasar? De nuevo la misma historia. ¿Cinda Sol? ¿De Blue Label? ¿De Johnny Walker? Seguro. ¿O consume Blue Label? ¿Qué tenemos, cómo podemos pasar, señor? ¿Con un Pilce Trujillo? Bueno, Blue Label, no. ¿Blue Label? ¿Usted es Pilce? Pilce. ¿Usted es alcohólico? No. Nunca he visto tanta cola para ver a una persona. Así harán cola si viene Jesucristo. No se puede pasar. Tienen que verificar, ¿no? Si me meto corriendo. ¿O te hacen la de Barbie? Una consulta. ¿Y si viene Jesucristo, vas a pedir que te firme la Biblia? Claro, que me firme el p***. Está bien. Está un poco exaltado. Vas a conseguir pasar, no te preocupes. Por favor, ayúdenlo porque está un poco exaltado. Quiero una firma, nada más. Melisa, haznos caso, Melisa. Melisa, Melisa. ¿Quién es Melisa? Ah, ¿este es tu libro? ¿Ese que quiere que te firme? Solamente vamos a enseñarnos, no te preocupes. Para que lo firmen, dice. Es copia, dice, señorita. Es copia, dice de Quilca. Lo compré en Amazonas, dice. Yo estoy firmando igualito, ¿ah? Vamos a meternos por la parte de atrás. ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias. ¿Cómo está la canchita? La canchita está muy rica. La canchita está muchísima granja. Ay, pero ¿qué es este? ¿Cómo se llama? ¿Qué caballero? Haga un poco más. No, señora, un poquito más. Con respeto siempre. ¿Autora de algún libro es? No, soy maestra de retirada. Perfecto. ¿Qué opina de la educación en el Perú? ¿Ah? ¿Qué opina de la educación en el Perú? ¿Cómo? La educación en el Perú, ¿qué tal le opina? No está tan igual como antes. Vamos a enseñar a otro lado. Tengo 88 años de edad. ¿Y algún alumno sobresalió o todo? Sí, ha habido médicos. ¿Qué ganan más que un profesor, señor? Médicos ingenieros. ¿Y desde siempre ha comido cancha? Mucha sal, tenga cuidado, señora. Cuidado con el sodio, señora. Bastante agüita tiene que tomar por el sodio. Voy a tomar el vino. ¿Se saca la cerveza, dice? Me gusta mucho el vino. ¿Lule y la etiqueta azul quiere? El abuelo. Una de las cosas que nos va a sorprender el día de hoy es un retrato. ¿Qué tipo de retrato es? El que yo elija. Yo quiero como Joker. ¿Como Joker? Sí. ¿Ya? Me han traído para... Sácame calor más rojo de los carros. Va a retratar. A mí dice... Para que pueda sentir las experiencias de un retrato primero, tiene que tomar asiento para que pueda analizar los rasgos. Mi nariz está chueca, señor. ¿Me puedo mover o está...? Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Amigo, no volteé tanto. Espera que me huevea. Mis orejas son pequeñas. Tengo un ojo más grande que otro también, mira. Muchísimas. ¿Está saliendo igual, amigo? Estoy un poco emocionado. Si estás equivocado lo puedes reconocer, no hay problema. Ha dicho que ponga flash para que salga más claro. Necesita más luz para que pueda... No tanto como Jesucristo, señora. Estoy un poco nervioso por el retrato. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Marc. Marc. ¿Visto? Vamos a hacerle una barrita a Marc para que pueda... Marc. 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 Muy bien, muy bien. Sigan, porque yo voy a estar... ¿Quién es el siguiente después de mí, ah? El señor dijo, ¿no? Señor, ¿usted con qué tipo de vestimenta quiere que lo ponga? Puede ser la viuda negra, señor. Señor, sí, para ponerse como la viuda negra, dice el que... Todos somos modernos acá. Me hubiera gustado tener ahí también el cuerpo de Chayán. Tampoco aspides a tanto. Dime. Tampoco aspides a tanto, dice. Tampoco aspides a tanto. Ah, no, solamente Diego Armando Maradona lo logró. Señor, así soy, no que sea feo. Verifiquen que sea la tonalidad marrón correcta, por favor. No se puede. Ah, ya. Acá dice que este es tu celular, dice. ¿Estás regalando el celular? Ah, estás regalando, estás regalando... Un aplauso, que has regalado el celular. Muchísimas gracias, ah. Es como Philly Chujoy que está regalando cosas. También has retratado a otras personas, ¿no? ¿Tú crees que puedas hacerle un retrato a Dios? Depende de la interpretación. Se puede, entonces. Y Jesucristo versión Latinoamérica. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Qué ha pasado? Ni Hitler convocó tanta gente. No hay nadie famoso como Jesucristo, amigo. Nadie va a superarlo a él. Un poco agresivo es, ¿no? Ese estilo, ¿no? Expresionista se llama. No metan la mano en la mochila. ¿Qué están robando? No estén abriendo la mochila, por favor. ¿Cómo que color humo, señora? Lo racimo, señora. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias, ah. Fuerte aplauso para el artista, por favor. Y si existe color... Marrón. Si existe color marrón. Muchas gracias, ah. Si lo ves en otro y no... O porque tú eres lo contrario. No te rías tan fuerte. No te rías tan fuerte. De esta manera es posible. Miro mi horóscopo, me leo las cartas, leo el libro. De ir a pedir ahí, yo solamente puedo comer salmón. No podía ir a pedir un ambiente especial, además acababa de entrar a los telos, encontrar en mis padres, hacer un chico, se me pertenece. Tengo muchas posibilidades porque aprendí esas cosas. Gracias.